Nacido como Oscar Agustín Alejandro Schultz Solari, el 14 de diciembre de 1887 en la ciudad bonaerense de San Fernando, con los años, se transformó en Schultz Solar. Fue un prolífico artista plástico, pero también se interesó a su manera por la música, los idiomas, las religiones, la antroposofía, la numerología y sobre todo la astrología. Sus principales influencias plásticas fueron Vasily Kandinsky y Franz Marc, cuya corriente asimiló de primera mano en su viaje por Europa, donde estuvo entre 1912 y 1924. También fue influenciado por Picasso y Modigliani, a quienes conoció, y tendencias artísticas como el simbolismo, el cubismo, el futurismo y el surrealismo. En París se reunió asiduamente con Alistair Crowley, apodado la gran bestia y considerado el ocultista más reconocido e influyente del siglo XX. Fue él quien introdujo a Schultz Solar en los misterios de la magia y el esoterismo, enseñanzas que profundizó, luego volcadas en su texto Los San Signos. Pero será en su obra plástica donde el artista desarrollará la mayor parte de sus inquietudes místicas, incorporando símbolos, letras, palabras y banderas a sus cuadros. No obstante, casi ninguna otra disciplina le fue ajena. Inventó dos lenguas, el neocriollo y la panlengua, y juegos como el pan ajedrez. Su objetivo parecía ser crear nuevos universos místicos que, según Borges, eran muy reales, pero que solo Schultz, de alguna manera, podía ver o imaginar y reproducir en artefactos pictóricos, lingüísticos, lúdicos y oníricos. A su regreso de Europa, promediando la década de 1920, Schultz Solar comenzó a relacionarse con Jorge Luis Borges, cuando ambos se vincularon a la revista de vanguardia Martín Fierro. La relación se consolidó rápidamente, gracias a los intereses compartidos, sobre todo por la admiración que los dos profesaban a las letras europeas, al igual que la mayoría de los intelectuales de la época. Llegaron a ser amigos, y Schultz Solar ilustró algunos de los primeros libros de Borges, como las viñetas para el idioma de los argentinos, aparecido en 1928. Una amistad básicamente intelectual que perduró con los años, incluyendo algunos alejamientos momentáneos, causados por discrepancias políticas, relacionadas especialmente al peronismo. Uno de los reparos de Borges, para intimar con Schultz, fue la fraternal amistad que éste mantenía con Leopoldo Marechal, también amigo de juventud del autor de la LEF, pero a quien nunca perdonó su filiación peronista. Tanto Borges como Schultz, habían compartido la amistad de Marechal, quien los incluyó como personajes de Adán Buenos Aires, Schultz Solar como el astrólogo Schultz, y Borges como el criollista y gramático Luis Pereda. Segunda cuenta Álvaro Abós, en su libro Schultz Solar, pintor del misterio, Borges consideraba que la Argentina no ha merecido a Schultz Solar. En esa biografía se afirma que el escritor alude al artista de manera constante en Tlón Uckbar Orbistertius, citándolo o parafraseándolo, tanto en ese cuento como en otros textos. Algo distinta puede ser la opinión que Borges habría tenido de Schultz Solar, si se consideran las citas ofrecidas por Adolfo Bío y Cazares en su monumental Borges. En esta ocasión, por variadas y a veces contradictorias, preferimos no tener en cuenta esos dichos formulados en privado, priorizando las declaraciones y escritos públicos. En el prólogo al catálogo de la exposición de Schultz Solar en la Galería Samos de Buenos Aires, en 1949, decía Borges, Schultz Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Sus pinturas son documentos del mundo ultraterreno, del mundo metafísico en que los dioses toman las formas de la imaginación que los sueña, agregaba el autor de ficciones. Para Borges, Schultz Solar renueva, a su modo ambicioso que quiere ser modesto, la mística pintura de los que no ven con los ojos físicos en el ámbito sagrado de Blake, Swedenborg, de yoguis y de bardos. Al recordar a su amigo, aseguraba el escritor, es uno de los tres hombres de cuya inteligencia no dudé nunca. Los otros eran el andaluz Rafael Cancino Sassens y, por supuesto, Macedonio Fernández. Y añadía, tal vez el único ciudadano cosmopolita del universo que haya conocido fue Schultz Solar. Para terminar, reproducimos en texto y audio la conferencia sobre Schultz Solar, pronunciada por Borges el 2 de septiembre de 1975, en el marco del ciclo cultural Plaza Hotel. Allí rememora los paseos que compartieron por Buenos Aires, las charlas y partidas de ajedrez en la casa de la calle La Prida, y las conversaciones sobre poesía, misticismo y astrología. Que lo disfrutes, y no olvides dejar tu comentario sobre el tema tratado, compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Señoras, señores, me parece imposible que haya muerto Schultz Solar. Sobre todo, si pienso en mis contemporáneos, los siento a casi todos como muertos. Sobre todo a los políticos, hombres públicos, etc. Esos son, digamos, fantasmas. Pero Schultz Solar es un hombre, es un hombre que vive mucho para mí. Y tanto que me quedé atónito cuando me informaron que hace 12 años que ha muerto. Y hace un momento, María Kodama me leía una frase de Sir Richard Burton, traductor del libro de las mil de las noches, en la cual él habla de una secta de ateos musulmanes del siglo XII, que decían que una de las supersticiones son los hechos. Creo que otra superstición son las fechas. En este momento me siento, como siempre, muy cerca de Schultz Solar. Pero siento, además, que una persona es difícilmente comunicable a otras personas. Yo creo poder imitar, pasablemente, la voz de Schultz Solar. Ojalá el modo de pensar de Schultz Solar, pero eso me fue negado siempre. Yo lo sentí siempre como un maestro, aunque me sentí indigno de muchas enseñanzas suyas. Y ahora que tengo que hablar de él, siento esas dos cosas. La cercanía de Schultz Solar. Siento la amistad de Schultz Solar, que fue una de las más entrañables de la vida para mí. Y al mismo tiempo, cómo comunicar esas cosas. Pero eso no significa una vaguedad. Al contrario, quiere decir que Schultz Solar está tan cerca de mí, que me es tan difícil comunicarlo, como el sabor del agua, como el sabor del café, como el sabor de la música, del mar, de la llanura, de la poesía. Es una, digamos, de todo lo que queremos. De todo aquello que es tan íntimo, que no puede traducirse en otras palabras, sin que pierda. Porque parece que el único modo de nombrar la luna, aquí estoy plagiándome según mi inveterada costumbre, es la palabra luna. Las otras palabras serán aproximaciones. Y así, yo diría Schultz Solar, pero sé que no basta con esto. Muchos de ustedes no lo habrán conocido físicamente, pero deben pensar en un hombre alto, de tipo nórdico. La madre era Solari, es decir, era del norte de Italia. Y el padre Schultz, eran bálticos. Y él tenía ese tipo de hombre alto, muy buen mozo. No le preocupaba a él eso. Él veía todo esto como un poco fantástico. Y recuerda, además, lo que suele olvidarse, el sentido del humor de él. Su amor, de la broma, y el hecho de que fuera, digamos, lo contrario de casi todos los argentinos. No era absolutamente convencional en nada. Recuerdo haber hecho muchas visitas con él. Por ejemplo, a casa de este Victorio Campo. Y en casa, él estuvo muchas veces, en casa de muchas personas, a los de González d'Araño, etcétera. Y él siempre le daba la mano a la sirvienta. Él no hacía diferencias entre una clase y otra. No en el sentido de Mark Twain, que decía, yo no pregunto de qué raza es su nombre, qué religión profesa, en qué país han nacido. Me basta con que sea un ser humano. Peor que eso no será. En cambio, yo creo que Schultz pensaba lo contrario. Sentía que todo ser humano puede perfeccionarse. Y ahora quiero aprovechar esta ocasión para recordar que el azar o el destino o Dios, quizás las tres palabras sean sinónimas, me ha deparado en el curso de mi ya demasiado larga vida de 76 años. Me ha deparado conocer y ser amigo por lo menos de tres hombres de genio. Quizás los otros lo fueron, pero yo no me di cuenta. El escritor escocés, Lang, Andrew Lang, con quien he leído, con las obras hemos leído con Schultz, decía que hasta los 12 años todos somos geniales. pero después viene después viene la escuela, viene la educación, entonces ya nos parecemos a todos los demás, tratamos de ser como todos los demás y dejamos de ser genios. Pero él decía que todos los niños son geniales y había algo a pesar de su sabiduría de niño, de Schultz Solar. Y ahora, ya que he hablado de tres, ustedes se preguntarán, o quizás no se pregunten, quizás lo hayan desolvidado ya, cuáles fueron esos tres hombres de cuyo genio no dudé nunca. Porque la inteligencia, como dijo un escritor francés, creo que francés, es algo que un hombre maneja y el genio es algo que lo maneja él. Esto, naturalmente, es la antigua teoría hebrea del Ruach, del Espíritu, del Holy Ghost, del Espíritu Santo que invocaba Milton, de la Musa que invocaban los griegos. Ustedes recuerdan el principio de la Eneida, canta o musa la cólera de Aquiles. ¿Qué significa esto? Significa que aquí, que Homero, o los muchos griegos que llamamos Homero para mayor comodidad, no se sentían como creadores, sabían que eran amanuenses de la 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 creo que es algo así como el Espíritu sopla donde quiere. Es decir, todos corremos el peligro en cualquier momento de escribir un verso genial, de escribir una línea perdurable. Y quizá esa línea sea la única, pero hemos sido favorecidos por el capricho del Espíritu, que desde luego está superior a todo espíritu humano que no notará diferencias entre ellos, que no notará la diferencia entre mis colegas X, Y, Z, Borges y Shakespeare, por ejemplo. Le dará lo mismo. Bueno, pues estas tres personas que me han impresionado inolvidablemente fueron el casi desconocido poeta judeo andaluz, Rafael Cancino Sassens, autor del Candelabro de los Siete Brazos. En él vemos el caso extraño de un cristiano que se convierte en este judaísmo, que traduce parcialmente el Talmud y que nos da la mejor versión y yo he leído muchas, las he leído en alemán, en inglés, en francés, la mejor versión occidental de las mil y una noches, Rafael Cancino Sassens. Yo volvía de Europa, había vivido muchos años en la docta y querida ciudad de Ginebra y volví a Buenos Aires que presentía vagamente como un país de llanuras, de casas bajas, de, desde luego me recuerdo ser allá esternacrónicos, de aljibes, de patios, y conocí a Cancino Sassens en quien parecía, en quien parecía cifrarse todas las bibliotecas de Europa, un hombre que se jactaba de poder saludar a las estrellas en once idiomas clásicos y que además ha dejado versos inolvidables. Por ejemplo, esto, pero basta un verso para definir un poeta. Él se dirige a una mujer que quiere y le dice yo seré como un tigre de ternura, es decir, usa el tigre, símbolo tradicional de ferocidad para expresar la ternura, la mejor antítesis que conozco. Luego, en Buenos Aires conocí otra persona que me impresionó muchísimo, una amistad que le dio de mi padre, la de Macedonio Fernández. Macedonio Fernández, a diferencia de Cancino Sassens, había leído muy poco, pero había releído, lo cual quizá es más importante. Sobre todo pensaba, era una persona que estaba pensando el universo y me dijo una vez que si él se quedara solo, que se lo dejara en solo un mediodía en la llanura que él querría poder llegar a intuir el universo, pero que posiblemente no comunicara ese enigma a nadie y que posiblemente el enigma del universo había sido resuelto muchas veces, pero que no era comunicable en palabras porque las palabras presuponen una memoria y te compartida. Bueno, he saludado a Rafael Cancino Sassens, he saludado a Macedonio Fernández y ahora llego a este Jules Solar. Recuerdo que hicimos que se conocieran Macedonio Fernández y Jules Solar que nos simpatizaron mayormente porque eran, digamos, dos dioses, yo diría, de dos orbes distintos. Si Macedonio vivía pensando el mundo, repensándolo, tratando de entenderlo, Jules Solar era un demiurgo que vivía recreando el mundo. La gente por lo común acepta el mundo. Por ejemplo, leen que los cigarrillos 43 son buenos, que la Coca-Cola es buena, que el político A y B de cuyo nombre no quiero acordarme es bueno. Entonces, esa repetición les basta. En cambio, Jules examinaba todas las cosas. Las examinaba, eso lo hacía Macedonio Fernández también, las examinaba y las reformaba. Por eso, yo nunca llegué a entender muchas invenciones de Jules, porque el pensamiento de Jules era incesante. En mí, y empiezo por mí por modestia, en casi todos los hombres, el pensamiento es un fenómeno que ocurre de tarde en tarde, si es que ocurre. Generalmente, estamos percibiendo o si no, estamos leyendo ni siquiera libros sino periódicos que son de suyo, efímeros, ya que ellos mismos admiten que el día siguiente no va a darme nada. en cambio, Jules pidió la inversión exacta, ciertamente, de haber leído muchísimo y, sobre todo, de querer cambiar las cosas. Por ejemplo, el juego del ajedrez. El juego del ajedrez suele parecer demasiado complicado. Hubo, desde luego, el caso de Stetammerlán que hizo construir un tablero con 100 casillas porque estaba acostumbrado a las evoluciones del campo de batalla, pero no sé si mejoró mucho el juego. En cambio, a Jules le parecía demasiado simple. Inventó el pan-juego, es decir, el juego universal. El juego que sería el ajedrez, lo que el ajedrez es a las damas, salvo que esté mucho más y que se jugaba en distintos planos. Jules era astrólogo y se burlaba, desde luego, de aquellos astrólogos que dan mucha importancia al hecho de haber nacido bajo tal signo o tal otro. Decía que ese era uno de los elementos de la astrología y nada más. Y entonces, el pan-juego era un juego que eran muchísimas cosas a la vez. Años después de la muerte de Jules Solar, leí un libro Das Glasperlenspiel, El Juego de Avalorios de Gessen, en el cual se juega un poco con mucha timidez y con demasiada amplitud, con demasiada extensión, con esa idea de un juego universal. Pero se ve que el autor está aludiendo a la música, simplemente. En cambio, el juego de Jules estaba hecho de tal modo que al hacer una jugada, uno al mismo tiempo fijaba un horóscopo, componía un verso, decía palabras en uno de los dos idiomas inventados por él. Es decir, el jugador era un dios, este múltiple. Ahora, yo nunca entendí ese juego porque el pensamiento de Jules siempre iba dejando atrás la explicación del juego. Él daba una explicación, digamos, de tal regla del juego. Cuando uno la había entendido, cuando yo la había entendido, digamos, con mucha dificultad, porque soy de pensamiento lento, entonces ya Jules había ido más adelante y había modificado lo que acababa de enseñarme. Entonces me comunicaba esa modificación, pero esa modificación la dejaba atrás también enseguida. Y así creo que nadie llegó a jugar al esquipán juego, ni siquiera el mismo Jules porque siempre estaba en vísperas del juego definitivo. Ese juego estaba basado en el sistema duodecimal. Aquel sistema sobre el cual Wells, a quien Jules admiraba, escribió un folleto. Las ventajas son evidentes sobre el sistema decimal. En el sistema decimal, al agregar un cero, esta es la aritmética de posición inventada por los hindúes y luego por los árabes, multiplicamos por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y luego 1, 0 y tenemos 10. Pero ese 10 tiene la desventaja de que solo puede ser divisible por 5 y por 2. En cambio, el sistema duodecimal agrega dos signos que pueden ser alfa y beta. Acaban de decirme que son los que Jules usaba. Entonces, tenemos 12 y el 12 es divisible sin dejar fracción por el 3, por el 4, por el... ¿Sí? Por el 3, por el 4, por el 2 y... por el 6. Y sería mucho más sencillo. Ahora, desde luego, la dificultad está de todo esto que yo he hablado con Jules en su casa de la calle La Prida, en el Tigre, en un café donde nos reuníamos en la esquina de Santa Fe y de Pueyrredón, en el Tortón y creo alguna vez en el 11, pero no estoy tan seguro de esos últimos recuerdos. Ahora, esto tiene la desventaja de que habría que modificar también el idioma oral. porque si yo digo 100 es 1 y 2 ceros. En cambio, en el sistema nuevo, al usar el sistema ... este dúo decimal, al decir 100 tendríamos que pensar en 144, que si mi mala aritmética no me engaña, es 12 por 12. Y al decir 1000 tendríamos que usar una cantidad superior a la del 1 y los 3 ceros. Pero habría que modificar el lenguaje oral y esto podría hacerse en la escuela. Y aquí quiero recordar otro sistema mucho más sencillo que el de Jules Solari que el decimal que fue inventado por los indios pampas venerados por los tradicionalistas argentinos que según parece contaban así. Levanto la mano y les pido que la miren. Uno, dos, tres, cuatro, muchos. El infinito empezaba en el pulgar y la aritmética no era muy complicada desde luego y tampoco había signos para expresarlas. Ni siquiera las piedritas que usaba Pitágoras. Ya que hablo de Pitágoras recuerdo que él usaba piedritas que el nombre latino es cálculo y por eso hablamos de cálculo renal que debería ser Nierenstein en alemán y de cálculo intestinal que son piedritas en el intestino. Pero es lo mismo de cálculo. Ahora he hablado de esa invención del juego universal de Jules Solar. Pero esto no agota ciertamente el número de sus dimensiones. Él estaba reformando el idioma. Le molestaba con razón, creo, yo que he tenido que lidiar con él, con el mediocre resultado que ustedes saben, le molestaba la torpeza y, digamos, la excesiva largura de las palabras españolas. Entonces, por ejemplo, si en español decimos oscuramente, o si decimos, digamos, rápidamente, lentamente, el acento cae sobre aquella parte de la palabra que es meramente mecánica, es decir, oímosmente realmente, realmente oímosmente. En cambio, si en inglés decimos slowly, quickly, lo que oímos es la sílaba inicial, slow y quick. Entonces, él quería, él usaba well como adverbio. Hasta una noche en la cual llegó a nuestra reunión con un aire triunfal y nos dijo, tengo una excelente noticia, una gran noticia para todos, ha muerto el adverbio. Recuerdo que él explicó esto durante un cuarto de hora y que una señora de sociedad de cuyo nombre no quiero acordarme le dijo, pero dígame, Shul, ¿qué es el adverbio? Porque no lo sabía. Entonces, él dijo que ya había empezado a morir el adverbio. La prueba está que la gente no dice que le vaya lindamente sino que le vaya lindo o que le vaya buenamente sino que le vaya bien. Que el adverbio podía ser sustituido por el adjetivo. Y luego había palabras que le molestaban porque él era devoto como yo lo soy a mi modo de la etimología. Entonces decía juguete. Juguete es una palabra ridícula. ¿Qué es juguete? Es un jugu inmundo. Y entonces proponía toy. Y decía se toy besan, se toy quieran. Y luego san también lo usaba como prefijo, ¿no? O si no, al despedirse de... Generalmente esto lo hacía con señoras de sociedad, él conocía muchas. Al despedirse le decía le recomiendo el tao que es el camino. Recordemos el tao Tao Te Ching o el ídolo del camino y su poder según lo traduce Weyley. Las señoras se quedaban mirando y no sabían lo que era el tao. Ahora, Shul conocía a mucha gente que hubiera podido ayudarlo que no lo hicieron porque Shul era tan gracioso que se suponía que todo lo que él decía lo decía en broma. Pero esas bromas encubrían como a veces en el caso de Macedonio Fernández o en el caso de Bernard Shaw por ejemplo encubrían un sentido un sentido metafísico y entonces lo tomaban en serio. Después después de su muerte se ha descubierto su pintura de la que hablaré después. Pero Shul escribió además muchos libros y esos libros eran de experiencias místicas y yo tuviera que comparar a alguien con Shul pero no hay ninguna necesidad de que lo haga lo compararía con aquel místico y poeta inglés William Blake que hemos leído juntos y que él me enseñó a admirar porque a mí me detenía ciertas asperezas de Blake cierta insensibilidad digamos a la música de las palabras y Shul llegaba a este sentido de ellas y Shul por ejemplo podía recibirlo a uno y leía y leía una página en un libro en en cualquier idioma por ejemplo en finlandés el Kalevala por ejemplo recuerdo que él leyó algo iba entonándolo y compartíamos el amor de muchos poetas sobre todo el amor de Swinburne lo que admiraba era lo admirable de Swinburne que es la música el de un poeta alemán creo que olvidado ahora porque era comunista como si las opiniones fueran tan importantes Johannes Becher hemos leído juntos a Johannes Becher hemos leído juntos a este Hölderlin y él me enseñó lo poco que yo sé de este alemán me ayudó mucho Shul ahora en cuanto a su apellido en cuanto a su apellido él lo había modificado el apellido era Shulz Solari como he dicho pero él escribió XUL pronunciando la X al modo en que la pronunciaba Cervantes digamos que decía Quillote Reloches México Pállaro etcétera porque ese sonido áspero que tiene la J ahora es una intermisión alemana posterior a la época de Cervantes y él por eso escribía Shul y luego este Sol este Solar por este Solari él no sabía entonces que 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 Solar quiere decir del Sol no sé cómo se pronuncia en en islandés en las lenguas escandinavas ahora la gente lo veía Shul como un hombre muy inteligente muy gracioso pero que no debía ser tomado demasiado en serio es decir que su humorismo lo perjudicó y luego también el hecho de que él pensaba en voz alta recuerdo una reunión había muchas damas de cuyo nombre no quiero acordarme puedo decir que esto sucedía en San Isidro quizá esto pueda acercarnos algo y luego atravesó la sala un gato un gato tan lindo que 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 estuviera merecido ser persa y posiblemente este lo fuera entonces nos quedamos todos mirando al gato el gato con esa majestad con esa indiferente majestad de ciertos felinos no de todos los leones por ejemplo carecen de ella ya que son más bien torpes y feos el gato atravesó la sala nos quedamos mirándolo cuando hubo pasado sin hacernos caso cuando ese dios hubo pasado el gato Schull nos dijo ustedes señoras habrán notado la elegancia de ese gato habrán notado como ese gato ha atravesado la habitación si una mujer quisiera hacer eso sería ridícula y las señoras estuvieron de acuerdo pero sin demasiado entusiasmo como puede imaginarse ahora en cuanto a los idiomas de Schull eran de dos clases había uno destinado digamos al común de las gentes que era lo que él llamaba el el este neocreol o creol que era el español simplificado el español enriquecido de prefijos de sufijos de palabras ríos de de palabras de lenguas germánicas del inglés del alemán del francés también y me dijo que la superioridad del francés consistía en dos palabras las palabras en y la palabra y nos en parlerons y y et que fuera de eso el francés no era muy superior al al este español pero además de eso él había inventado otro idioma que era la este pan lengua o lengua no sé pan lengua pan lengua muchas gracias la pan lengua que era una lengua universal y en la cual él aplicaba el pero mejorándolo y haciéndolo digamos bueno este compatible con la ciencia con la filosofía el sistema del obispo este Wilkins del del siglo del siglo este 17 la idea de un idioma en el cual cada palabra fuera su propia explicación y voy a inventar un ejemplo ya que no recuerdo los auténticos vamos a suponer que todos los seres vivos tienen un nombre que empieza con B de modo que si vemos una B ya sabemos que se trata de un ser luego después vendría una A y entonces sabemos si ese ser es vegetal o animal después otra letra podría ser una R que podían ser los vertebrados luego después de esa letra la I podían ser los felinos entonces así cada palabra se explicaría a sí misma la dificultad de aprender ese idioma sería menor si pensamos que eso podría aprenderlo un chico como aprende su propio idioma y que luego con el tiempo él se daría cuenta de que simplemente hablando él ya tenía una serie de nociones de zoología mineralogía botánica bueno de todas las ciencias de las diversas partes del idioma que todo eso le estaba dado por las palabras ahora el inconveniente para la poesía sería que el nombre del jaguar digamos sería casi igual a la leopardo o a la pantera pero ese idioma no estaba hecho para la expresión poética luego recuerdo el piano de él que no sé si existe todavía existe bueno él decía que los pianos eran absurdos porque son muy largos el el pianista tiene que estirar los brazos y en cambio era mucho mejor un piano semicircular entonces ese piano creo que tenía varios pisos y le bastaba hasta quien lo tocaba ir bueno extendiendo ligeramente el brazo creo que él construyó un piano de esos que no sé si existe todavía ¿no? está en casa bueno qué suerte ha quedado eso de Jules y luego los libros de él eran de difícil de difícil impresión o publicación hubieran exigido letras para sonidos a los cuales no estamos acostumbrados pero recuerdo la facilidad que tenía Jules si uno le encargaba un artículo a Jules yo recuerdo un artículo sobre Genghis Khan o Genghis Khan no sé cómo debe pronunciarse yo le entregué un libro le pedí al día siguiente un artículo para la crítica y le dijo y él me preguntó ¿lo firmaré o no? yo le dije no le dije yo y entonces él escribió un excelente artículo en español en español común pero si hubiera tenido que firmarlo lo había escrito en su idioma ininteligible para los más incluso por el mismo Jules que yo lo había dejado atrás en el momento que me entregaba de este manuscrito de modo que aquí tenemos este esquema este brevísimo esquema y en cuanto yo no deje de hablar y pensaré de arrepentirme de de los muchos hombres que fue Jules de lo plural que fue este Jules Solar además del sentido del humor del gusto de las bromas y del profundo sentimiento de la amistad que tenía y ahora quiero llegar estoy concluyendo quiero llegar a la curiosa idea que han tenido ustedes y que yo personalmente agradezco porque nos permite hablar de uno de los hombres que he querido más en mi vida y se llamaba A.O. a veces Alejandro sí creo que Oscar o algo así ¿no? Oscar Agustín sí 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 Alejandro Oscar Agustín A.O. él decía a veces y además le recordaría a este T.O. de una de sus palabras preferidas le recomiendo el T.O. señora al despedirse también se solía usar el no menos enigmático este San Chau al decirle a Dios decía que Chau ya era una palabra argentina y San Chau santificaba esa palabra como que se refería de un señor a quien él había conocido posiblemente un médico un militar un político y le decía bueno este San Chau y él nunca quiso aprovechar las ocasiones le presentaron una vez yo no sé si a la condesa de las cuevas de Vera o a la barbureza o a la marquesa de este Yocur le dijeron que esta dama quería ser mecenas y que él podía ser que él podía merecer ese o lograr ese mecenazgo entonces él estaba esperando y le habíamos dicho que Jules era una persona extraordinaria Jules no decía nada he was not in the mood no tenía ánimo para hablar y luego esta señora le preguntó algo y él le dijo este no sabo porque él decía que no ser no sé quiere decir no soy en cambio en cambio saber es evidentemente el verbo la conjugación correcta de sabo de este saber entonces ella lo vio a él como un chico y no le dirigió más la palabra después de esa después de esa gaf y ahora querría decir algo sobre los gustos de él esos gustos abarcaban las más diversas lecturas he mencionado en poesía he mencionado a Swinburne he mencionado a Becher he mencionado a este Hölderlin es decir que él no admiraba a la gente por ser famosa sino porque realmente le gustaban y esa sinceridad del gusto es algo extraño en aquella época la época del ultraísmo o del martinfierrismo según se ha dicho yo no tengo la culpa de esas palabras era una época esencialmente tímida yo lo recuerdo yo le pregunté una vez a un pintor que que hacía todo lo posible para ser Picasso ¿no? que por qué él él siempre ponía por qué siempre ponía baraja inglesa y no baraja española que es lo que se usa aquí y él me contestó que no que este Picasso no usaba nunca esa baraja y bastaba eso el caso de Schult fue y Schult sufrió por eso porque se admitían o más bien mejor dicho se celebraban todas las audacias siempre que estuvieran copiadas de modelos muy conocidos por ejemplo un cuadro podía ser audaz si parecía de 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 este Braque o de Picasso un poema un poema era audaz si parecía de Saint-Lége por ejemplo o este un poema digo podía ser audaz si parecía de Saint-Lége pero en el caso en el caso de en el caso de este Jules Solar todo esto fracasaba ya que él tenía un poco a Picasso él tenía un poco al arte moderno él no sé si llegó al superrealismo pero no creo que le hubiera agradado especialmente que no le interesaban las los regaros de de entonces él tenía otros maestros y eso lo perjudicó a él y hubo un pintor a quien él admiró sobre todos los pintores que fue el pintor suizo o suizo alemán de Paul Klee pero Klee no era conocido entonces entonces parecerse a Klee no era un mérito no era originalidad siquiera como lo hubiera sido parecerse a Picasso o a Gris o a Braque o o o o que a quien fuera y luego él tenía otras admiraciones que escandalizaban a la gente admiraba mucho a Turner admiraba esos amarillos de Turner esas telas de Turner que parecen infinitas y que son realmente pequeñas pero que dan la impresión de lo infinito conmigo él me enseñó que me gustara a Turner pero realmente si yo empiezo a hablar de todas las cosas que Schull me ha enseñado a mí yo no concluiría nunca y no puedo abusar de la paciencia de ustedes y del tiempo que desde luego no es ilimitado yo no creo en la inmortalidad pero querría decir que yo le he querido mucho a Schull que sigo queriéndolo y que aunque descreo de la otra vida Schull no hubiera probado esto Schull creía en la transfiguración Schull creía en la otra vida con Schull hemos leído mucho al gran místico sueco Schull de Borgo de Sede de Morín lo hemos leído muchísimo recuerdo bueno Schull tenía esas admiraciones que lo alejaban un poco de sus contemporáneos el hecho de que admirara a Swenborn por ejemplo y que no admirara excesivamente a Elibar o a Bretó mejor dicho que no nos admirara nada de modo que fue de algún modo un solitario pero un solitario con discípulos estoy seguro de que todavía hay grupos de gente claro que la muerte va disminuyendo que se reúnen en cafés de Buenos Aires que juegan al pan juego y que recuerdan el gran nombre de Schull Solar a Schull no le interesaba además aquella horrenda invención moderna que se llama este promoción él no tenía ninguna idea de eso y no le hubiera importado y puedo contar una pequeña anécdota personal yo recordaba que Schull tenía muchos amigos adinerados que todos ellos se entretenían con él pero que se entretenían con él un poco digamos desde arriba y el primer sueldo uno de los primeros sueldos que yo cobré que fue un sueldo de 300 pesos que era un asumo importante entonces ahora no ahora que el dinero argentino está hecho de hojas secas como el anciano en las mil y una noches yo pensé yo tengo que hacer algo por Schull entonces le compré un cuadro le pregunté cuánto costaba y él me dijo dice bueno yo había pensado en 100 pesos pero voy a hacerle precio de amigo de modo que voy a cobrarle 50 nomás y luego como tenía remordimientos él me regaló otro cuadro mucho más grande muy lindo también ahora todos los cuadros de él eran fantásticos pero él me dijo que no me dijo que eran realistas que él no había inventado nada que él pintaba lo que él veía en el otro mundo en los estados de éxtasis que eran cuadros realistas del otro mundo simplemente que él no se extractaba de otra cosa pero agregó además que cada místico imagina su otro mundo y así por eso los místicos cristianos tienen visiones digamos de Cristo de la Virgen de los santos y los místicos budistas del este Bodhisattva del este Buda etcétera y los místicos islámicos de este de Mohamed de Ali de este quien fuere es un poco como los sueños como decía Coleridge de los sueños que uno pone que uno tiene cierta emoción y que esa emoción uno le da ciertas formas por eso la pesadilla la pesadilla puede ser horrible para quien la sueña recuerdo que Stevenson Stevenson dijo que uno de los sueños que él había tenido era precisamente el de un gato que había algo maligno en ese gato y Chesterton Shull me dijo que los cuentos de Chesterton eran perfectos en el sentido de que en cada uno de ellos sobre todo a la sala del padre Brown había un cuento policial un relato místico una polémica y una serie de muy vividas imágenes pictóricas bueno este Chesterton dijo que uno podía imaginarse un árbol que estuviera en el fin del mundo y la forma de ese árbol sería malvada y una torre cuyo color fuera malvado también pero eso no es comunicable a los demás y ahora para concluir esto quiero hacer notar una circunstancia extraña es el hecho de que ustedes hayan invitado a un ciego para que les hable de esta pintura esto es bastante curioso pero desde luego yo he visto la pintura de Shull y sigo viendo esa pintura o para hablar con más propiedad Shull y su pintura siguen viéndome muchas gracias Gracias por ver el video